Buenas. Hola. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Yo uso los del cuarto y aquí afuera. ¿Por qué no son esas bombillas? ¿Por qué? Venden cables solo de estuflar así, ve. Yo tengo dos. Pues como no la ocupamos, no te tengo cargantes en la noche. Pero deberían tener bombillones de esas blancas, de 90, y son chulas, y solo con ellas. Con una bombilla ahí en el centro, a ver, te alcanza a nombrar. Vale como tres. Sí, voy a poner porque se me marcó anoche, andaba gente. Como 35 vale un cable de esos, y la bombilla 90, ciento... Hace como cuatro días. Ayer le dije bien. Tu abuela vio como a las 10 de la noche, se que andaba un poquito ahí en los palitos. Digo, acá buscando mis limones andaban. Hay que traer el foco a Trooper, y de allá le pega el foco, y le alcanza a la cara para ir. Y anoche la Lessling salió como a las 9 y media allá afuera. Yo tengo un foco que alcanza, no me va a las 400 metros. Y me dijo, entró corriendo. Y yo estaba echándole los huevos a mi gallina, al que te contaba que echara a mi gallina. Que le digo yo, vamos allá atrás de la casa, porque allá en la casa del azul, y con los palitos andaba una sombra. Me salí, ojalá en mi foco, y salí. Y como había buena luna, pero yo ya no lo alcancé a ver, pero ese ayer tío lo alcanzó a ver cuando pasó ahí en los palitos, se pasó el cerco. Ven y con que te asustan. Sí. Así están aquí. Sí. Ah. Ajá. Yo no había ni otro cabal, todo tan separado. ¿A qué asustan? La otra vez escuchamos ruido, va Freddy. Ajá. ¿Dónde? Aquí, en la casa del azul. En la aldea, va Freddy. Sí. Pero entremos. ¡Ay no, qué miedo! ¿Cuándo andar buscando la luz? Permiso. ¿Dónde está el flacho? Con permiso. ¿Cuándo está el flacho? ¿Cuándo está el flacho? ¿Cuándo está el flacho? ¿A qué asustan? Sí. Buenos días, Freddy. Muy bien. Así le pienso poner ahí a mamá, pero no saber cuál va a escoger mi mamá. ¿Está bonito? Sí, se ve calidad. Y la Silvia puso unas cartinas de las que la mandaron. Ya, es que no me quedan bien. ¿Por qué? Porque tengo que comprar tubos así, ver. Porque como padre no me queda nada. ¿Se baja? Se baja. ¿Se baja? Sully, ¿usted no tiene cortina aquí? Pues no. ¿Y no le da miedo de noche? Por eso tengo que comprar, no sé cómo me dijo Remillo. ¿Tú? No. Un resorte. Pero tiene su nombre. ¿Para qué? Para meter solo así las cortinas. Porque no quiere ni que ponga un clavo. ¿Él quiere de qué? ¿Él quiere de qué? ¿Él quiere que ponga de aquellos que vos tenés allá? No. Unos así. Unos así, ¿ves? Un tarugo. Solo dos clavitas, hombre. Ahora, una aquí. Pues yo creo, pero amigo, que el clavo no le estuviera metiendo. Pero a mí no quiere ni que le meta un clavo a la pared. Solo dos. Es que, ay, no. También eso a mí me daría miedo. Yo capaz no saliera toda la noche del cuarto. Qué miedo. Solo con su marido enchamarraba. Pero. No. A mí me da miedo. A mí no me miran pared. Ay, no, pero. Pero, ¿sí estás segura que este es un balcón? Sí, claro, estás segura, pero. ¿Qué? O sea. Bueno, se podría decir, por ejemplo, a mi, o sea, usted cuando tenga ahí aquí su cocina, salga a hacer algo o la miran de allá. Imagínense qué ande es. Para salir ahí. Qué miedo. La momia. La momia. Sí, sí, sí. Ay, no. No hay nada. Sí. No hay nada. No hay nada de miedo. No, es una ya se acostumbró. Ajá. Pero es que a la amiga le gusta cuidar su casa porque es una, él dice que es un desayunador de ricos en una familia de pobres. Es que está bien lindo, ¿ah? Sí. Y está aquí, y como está resfriadito aquí abajo también y acá ve. Ajá, sí que se ve. Tiene pisito. Se ve calidad, hermoso. Sí. Sí. Bueno, entonces hoy pues de buena mañana vivimos aquí para ver cómo se lanzaba la Zuli. Ajá. Ajá. Me la llevan allá durmiendo. No, y si alguien nos quisiera apoyar para cables, para meter, porque a la luz ya le dan si eso no hacen falta cables. Y esta casa tiene su, su poliducto aquí tiene, y tiene allá también. O sea, en todos lados tiene poliducto para meter el, el cable y no se vean así. Ajá. 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 Sí, porque se viene toda la bombilla del corredor, está prendido para allá, está oscuro. Sí, pues. Pero yo le digo, quiero que pongan una bombilla detrás de la casa, para que no sean dejados. Ajá. 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 a dejar que duerma aquí. Va a ser así como de aquí abajo, de ese despepello así lisito, lisito, se va a ver toda tu casa, va a resaltar más esto porque no se va a ver. De allá solo compran tu galón de gasolina, de pintura y a pintar. Y a pintar. Entonces la familia Leiva mandó este la cantidad de, ahorita te digo, de mil con once quetzales. ¿Usted ya atrás mi gente va? No. No. ¿Y qué es eso? Ay, hay caso, pero no hay que. Mira, mil con once quetzales. Espérate porque tiene flash que está aquí enfoca. Ahí está mil con once, dice mira, mira, mira. Mil con once quetzales, entonces ponga la mano, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mil diez. Una quetzales. Una quetzales. No pregunté quetzales. Mil once quetzales. Con eso, pues, primero Dios nos va a alcanzar para repellar esta parte. La, lo que es la sala. La sala, sala y cocina. Qué emoción. Qué emoción para así le tienes que dar algo. Adiós, a la papi. A la papi. ¿Eas va a ayudarles? ¿A qué? A jalar a vos. Ah, vaya. Yo ya decía, entonces. Yo jale, ¿qué fray? Bastante top a esto. Ajá, ¿de verdad? Sí. Pero usted no tiene caminito. ¿Era está peludo este montudo? No. ¿Alguien viene para mí? ¿Era está el caminito? Está peludo. Pero cuando la sube jalo agua, si no había camino, no, había milpa, había caña, y así jala, ya me asusté, pero yo le dije entonces, por la casa sube jala agua, y Remigia en ese entonces estaba trabajando en la caña también, solita, a las 6 me levantaba, jalar agua, y si no, en la tarde, cuando venía a Remigia, o luego en la tarde, lo jalaba, y si no solita, yo temprano, pero si, Todo cuesta la ayuda a la sube, si, bueno, ahí gracias a la familia Leiva, porque literalmente ellas fueron las que nos empezaron a casa, y siempre nos sigue ayudando, hay mil bendiciones para su familia, y siempre gracias, si, hoy, no le van a dar sorpresa a Remigia cuando venga, espera, repe, ya, vas allá, o sea, porque, eso luego va, o no, no, si lleva tiempo, Vieras que bonito se siente cuando uno llega a la casa y ve algo nuevo, si, repeadito, siente muy bien bonito uno, repeadito la casa, y ya con el desayunador, ya solo nos falta un cuarto de piso, amigos, ya para estar completa la casa, aquí el cuarto, Sí, falta un cuarto de piso, sí, falta un cuarto de piso, y el corredor, y la terminal, repeadito, ya no estoy, y ya queda calidad la casa, así es, pero, y una subpintadita, ahí solo con el repeadito se ve bien bonito, cambia la cosa, Bueno, ustedes no saben a ver los vlogs, todo esto, ya no se va a ver, ya no puede, y va a estar repead, va a saber más calidad, más amplio se ve, ah, sí, y ya, cuidado, cuidado, le meten, hoy le vamos a ir a Eric, le está diciendo a Eric, le vamos a pedir el favor a Eric, que nos metiera los tarugos, y una vez, como yo me imagino, cuando tiene el barreno, ya solo se compran los tarugos, así, para poder meter tornillo, a la pared, o sea, para poner las ventanas, ponen unas argollas de media luna, entonces, se meten los tarugos, y se mete el tornillo, y ya queda fijo ahí, no se lastima la pared, y, este, que a veces, pero se buscan varitas, que en casi, en las argollas, digo, que a las que aguasas son las de bambú, ajá, también el cablote, se pone, es que hay tubitos ahí, un tubo, aguas con las bolitas, así ven, como ese que se tenga, pues es tubo, tubo es, ah, pero es otro más grueso, pero no es de PBC, ajá, no es de tubo, ah, por eso, pero tiene que ser, palito también aguanta el cablote, bien seco, o la orela, o la orela, hay unas ramitas de orela bien delgaditas, es que una si aguanta, o el punteo, aguanta, pero seco, verde, ¿no? verde se, por eso es verde, pero lo que pasa es que estas pesan, sí, 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 pero quedan bonitas, está bien lindas, y si dice, este, doña Rosalpa, que son las dos, no es una, sino que son dobles, así como las tienes ahí hoy, nosotros pensábamos que era una para cada ventana, pero no, no, son dos, es de dos alas, dijo, yo creo que una es dos, las veces creo que es una para la sala y una para la cocina, y esas dos creo que son para los cuadros, sí, supongo yo, pero estaba bonito el color, sí, y ya con esto le queda calidad, está bien lindas, es que sí, sí valió la pena el esfuerzo que hizo Remigio para guardar para su techo, sí, y gracias a los suscriptores que ayudaron también a completarlo, porque hoy en día ya tienen su casita, en su lugar, ya fue con el más que el otro Remigito, esa va a ser Remigia, no creen que va a ser niña, Remigita es, entonces amigos, mis bendiciones, nos vemos hasta la próxima, adiós, 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 Adiós.